Bien, Mohamel, te voy a enseñar cómo se toma aquí en Perú. ¡Tito! ¿Cómo así? ¡No comience! Deja que le dé algunos tips, Teresa. No te preocupes, Teresita. Es solo información. ¡Chica! ¡Me lo vamos a lograr! Tranquila, Teresa lo está haciendo amable con él. No, lo que él quiere es buscarle un reemplazo al pebe, pero no lo va a conseguir con mi Mohamel. A falta de destapador, buenas son las muelas. ¡Wow! ¡Bravos! Gracias, gracias. ¡Bravos! Y ahora toca servir la cerveza. ¿Ves cómo inclino el vaso? ¿Los dedos? Sí, lo hago para que no se forme mucha espuma. ¡Interesantes! Y ahora viene la mejor parte. Esta técnica se llama seco y volteado. Seco y volteado. Así es. Se usa para que no se caliente la chela. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Cuánta sabiduría! Sí. Y finalmente, se hace así para botar el conchito. Tirando al piso como ofrendas a la tierra. No, no. En realidad es para que no se forme mucha espuma en la siguiente servida. Me ha gustado mucho la explicación. Sí, pero bueno, bueno. Ya basta de teoría. ¡Tito! ¡No le insista! Pero eso del seco y volteados, me ha gustado. Pues bueno, si es solo un vasito. Pero yo creo que debería comer algo antes. No le vaya a chocar con el estómago vacío. No te preocupes, Yaritos. Si es solo un vasito. Rosita para vertejar lo bueno. Esta fiesta yo no me la pierdo. Brindo por las noches en familia. Baita en mi que... ¿Seco y volteados? Seco y volteados. Interesantes Charo, mi jeque tiene cabeza de pollo De al lado de Tito cualquiera tiene cabeza de pollo Ella no debería tomar más Seco, 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 seco Seco, 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 seco ¡Eso! ¡Da qué rica chela por mi madre! Imitando a los peruanos Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, le salió igualito Gracias, gracias ¿Dónde hay más cervezas? ¡Ay, Mohamed! ¿Qué le parece si usted y yo nos vamos a bailar un poquito y así se le baja? Luego, luego ¿Otra mojada de garganta, compañero? Permisos, tengo unas llamadas ¡Tito! ¡Ya no le des más cerveza! Déjalo que se divierta, ¿sí o no, Charito? Sí, lo divertido ese no es emborracharse Yo mejor le voy a traer un vasito con agua ¡Usa forajida que tu marido está en cana! ¡Ajá! 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 ¡Ajá alférez! ¡Ajá alférez! ¡Sá, sá, sá! ¡Disfrutando músicas y bailes del mundo! ¡Ja! Estos árabes sí que saben divertirse, ¿no? ¡Y no, bache! ¡Oye! ¡Le salió otra vez igualito al peruano! Necesitando baños ¿El baño? Ah, la puerta de allá Y después usa el balde para que corra agua Disculpe señorita, permiso ¡Tito! ¡No le des más trabo! Mira cómo está Sí, 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 tienes razón Parece que estos magnates petroleros no tienen mucho aguante ¿Tienes el número de su chofer para llamarlo o que lo reconozcan? No, pero bueno, mejor llamamos a un taxi Sí, pero acompáñalo pues para que no le pase nada Y de paso te traes unas piedritas No lo había pensado ¿Y si se quedó dormido? ¡Anda a ver, Tito! Déjalo que vote lo que tenga que votar A veces yo me quedo encerrado ahí una hora Me parece que está cantando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, voy a bajar el volumen de la radio Con el sol en la mañana se va a trabajar Con la bendición de mi mamá y de mi papá ¡Y madre, qué rico mi Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no va a che! ¡Ah! En la mañana se muestra ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿De qué hablas, Charito? Déjate de hablar así, ¿quieres? Usted es un berraco ¡Usted nos mintió! ¡Usted no es árabe! ¡Usted no tiene dinero! No, 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 no Teresita, déjame explicarte A mí me gusta mucho culturas del Perú Papachacalón, chela Yo viviendo mucho tiempo en este país Y aprendiendo sus culturas ¡Está burlado de la Tere, desgraciado! No, 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 no Esperen, esperen Tomen rubíes Piezas preciosas, diamantes ¡Estos no son rubíes! Oye, son piedritas misias ¡Mira! ¡Se rompen al toque! Es un estafador ¡No puedo creerlo! ¡Tú me mentiste! Cuando alguien le miente a la Tere La Tere solamente lo puede castigar Con el látigo de su indiferencia Además, la Charo estaba esperanzada Ya no iba a ver si es santo Ya no iba a tener la vida tan terrible que tiene Porque le ibas a conseguir un enamorado ¡No, no, no! ¡Momentos! ¡Momentos! ¡Todo tiene explicación! ¡Momentos! ¡Ay, pero te dejo con lo mío o qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Eso no está en cuestión ahorita! ¡Lo que está en cuestión es lo tuyo! ¡No, pero no! Así no juega Perú Así no juega Perú Estamos partidos ¡No, caso! Porque si no... ¡Ay! ¡Sebastito! ¡Corre! ¡Por favor! ¡No! ¡No, con fuerza! ¡Pero puede ser hecha! ¡No, por terrible! ¡Hey, Mojamel! ¡Aquí está el cheque por los 200 mil dólares! ¿Por qué corres? ¡Hey! ¿Qué te han hecho esos animales? ¡Pelis, haz algo, por favor! ¡Para detenerlo! ¿Sabe eso? ¡Pelis! ¡Escúchen, atámalo! ¡Hey! ¿Todavía les haces caso? Voy a llamar a la policía Antes que le hagan algo a mi jeque ¡No, Jojamel no es un jeque! ¡Es un estafador! ¡Ay, por favor! ¡En serio! ¡Ay, ni que fuera yugui idiota para que me agarren de esa forma! ¡Escúchame! ¡El Mojamel es más peruano que la paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Y me muero! ¡Hasta corría como choro! Era muy rápido Pero nosotros somos personas inteligentes ¿Cómo hemos podido caer en su trampa? Seguramente era un profesional Ahora me van a decir que no sabían nada ¡Tira de estafadores! ¡Un momentito! ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada Lo digo con todas sus letras Ustedes estaban colundidos con él para estafarme ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto lío? ¡Tanto grito! ¡Papito! ¡El Mojamel no era jeque! ¿Cómo? Resultó ser un estafador, don Gilberto ¡En complicidad con ustedes! ¿Te parece? Tranquila, bebecita Pudo haber sido peor Sí, don Gil tiene razón Al menos no nos sacó plata Pero a usted sí, don Diego Se le ven la cara ¡Me muero! ¡Pero este tipo es un burro! Tanta nariz y no puede oler a los estafadores Tranquila, bebecita Tranquila Mejor que salen ¡No, tú no! ¡Tú no! ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Ya, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate!